Familia somos igual, ayer lo conversábamos justamente, que vamos a seguir intentándolo hasta que podamos, y si no se da, nosotros somos familia igual. Nos encantaría ser madres en todo caso. Hola, ¿todo bien? Bien, mi vida, ¿y tú? Gracias por aceptar esta invitación. A ustedes por la invitación. Estamos en tu canal, así que quizás vamos a conversar, pero por allí arriba. Hay un lugar precioso, ya. Vamos, aprovechemos de hacer el ejercicio del día. ¿Estás listo? Dale. Aquí estoy. Me enamoré un poquito nomás. ¿Un poquito nomás? Mira, te estoy controlando el tiempo. Un asiento. Muchachos, necesito un entrenamiento usted, ¿eh? Un poquito. Si quieres lo puedo entrenar. Ya. ¿Ya? Si conversamos relajados. Ya. Te voy a dejar conversar un ratito y después yo creo que necesitas ponerte las pilas sí o sí. ¿Te quede un asiento? Ya, descansa. Pasa. María Gemena Pereira, muchas gracias por aceptar esta invitación de relajada, de relajados. Aquí estamos. Espero que esté relajada. Mira, más relajada que este lugar no podemos estar. ¿En tu casa? Así es. Tu casa, Canal 13. Pero este rinconcito no lo conocía. ¿Y eso que ya había? ¿Estaba en Canal 13 o tú? Sí. Había estado en el año 2008, más o menos. Si no lo recuerdas tú. No, 2008. 2008. Llegué a ser parte de Alfombra Roja y estuve trabajando dos años aquí en este canal. ¿Cómo te has sentido en este regreso? Muy bien, muy feliz. Muy entusiasmada con este proyecto nuevo, con muchas ganas de que ya comience un equipo maravilloso, mis compañeras exquisitas todas, así que una muy buena onda se ha generado. Creo que va a dar que hablar el programa. Estamos hablando de Juego Textual. Juego Textual. Juego Textual que se estrena próximamente por Canal 13. Así es. Y donde estás dentro de las 7 o 8 panelistas. Somos 8 panelistas, como te decía, unas compañeras maravillosas, todas bien diferentes entre nosotras, pero creo que a medida que nos hemos ido conociendo se ha generado algo muy especial. Estos días vamos a seguir trabajando, pero por eso, para saber cómo es la otra persona y tomar confianza también para que se note ese fiato. ¿Cómo tomaste este llamado de Canal 13? ¿Te lo esperabas? La verdad es que no. Sorprendida, sorprendida cuando me llamaron y me contaron del proyecto, que tenían posibilidad de, bueno, estaban probando gente para ser parte de este panel de 8 mujeres. Un casting, sí, 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 que hicimos programas piloto. Y la verdad que, nada, primera sorprendida con la noticia y después lo tomé como, wow, un nuevo desafío y con ganas de hacer cosas nuevas. Vengo trabajando ya en las comunicaciones hace rato, pero a mí me gusta hacer cosas nuevas. Creo que son desafíos, no solamente estar en un canal diferente, que hace rato, como te decía, no tenía oportunidad de trabajar aquí, sino también con los proyectos. Y creo que, aparte, Juego Textual ya tiene su historia. Juego Textual ya es un programa que ha funcionado muy bien, que es parte de la esencia también de este canal porque es un programa que se generó aquí, esa idea del canal, que no salió porque le iba mal, sino que porque cumplió un ciclo, quizás, y esta renovación ahora, porque la novedad va a ser que es un programa prime y la novedad es que somos 8 mujeres, pero no es un programa donde vamos a atacar a los hombres, todo lo contrario. No es una lucha de... No, es un programa de conversación donde vamos a poder conversar con diferentes personalidades, tanto hombres como mujeres, de cómo es el mundo hoy día, de cómo está nuestra sociedad, de cómo ha cambiado. Y creo que eso también, el hecho de que seamos 8 mujeres diferentes, con 8 puntos de vista diferentes, va a generar algo muy entretenido. ¿Cuál es el rol que sientes tú que has ido asumiendo en este programa? Yo creo que varios, yo como mujer puedo aportar, primero que soy artista, mi punto de vista de bohemia, soy inmigrante también, soy argentina, llegué a este país hace ya 22 años, soy de la comunidad LGTBIQ+, también un aporte diferente y también he ido viendo el cambio en esta sociedad de Chile, no es el mismo Chile que yo llegué en el año 2001 a lo que es hoy día, han pasado muchas cosas en el medio y creo que esas diferencias también van a ser parte de estas conversaciones y de lo que yo puedo aportar como inmigrante, como artista a esas diferencias que se fueron generando con los años. Llegaste el 2001 y nosotros ahí te conocimos en rojo, pero tu carrera artística partió temprano, como a los 13 años, ¿no? Partí muy niña, desde que tengo uso de razón, trabajo en la industria de la música, ya fui profesional a los 13 años. Ahí grabaste el primer disco. Mi primer disco, con CBS, ya no existe CBS, hoy es Sony Music. Claro, siendo profesional, así que trabajando en este mundo de toda la vida. ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos? Porque igual me imagino que era distinta la niñez a la de tus compañeros, amigos. Sí, tengo lindos recuerdos porque primero que estaba haciendo lo que me gustaba, que siempre supe que quería cantar y creo que tuve la fortuna de que mi familia lo entendiera así y que me apoyaran y que fueran ellos que me incentivaran a, si quería dedicarme a esto, que estudiara para eso justamente. Pero a la vez ahora con el paso de los años es como muchas, muchas cosas que me perdí. Que no hice el colegio como los demás, que generalmente rendía libre, que no compartí, no tuve viajes de egresados. Entonces fueron muchas cosas que yo creo que me hubiese gustado vivir. Por ahí te falta la amiga de la infancia, el amigo de la infancia. Sí, claro, yo creo que mis amigos de la infancia los tengo, pero más del barrio, más de compartir de mi lugar. Porque encima yo me crié antes de partir con la carrera, de ir a vivir a Buenos Aires, yo me crié en un pueblo. Entonces ahí tuve como toda mi infancia rica. De amigos que hasta el día de hoy, no sé, el año pasado pasé año nuevo con mi familia y con mis amigos de la infancia. Perfecto. Que llegaron todos. Eran hartos. Sí. Que hoy día son hombres ya y armaron un asado ahí. Y uno de ellos, de mis amigos entrañables de la infancia, vive acá en Chile. Y hace varios años vive en Osorno. Hoy día es un empresario de todo lo que tenga que ver con asados argentinos y ganadería. Así que, bien. De vez en cuando nos vemos por estos lados también. Hay de todo. De todo. Cuando llegaste a Chile, ¿cómo fue tu impresión primero como del país? ¿Viniste sola? ¿Después te trajiste a tu papá? No, vinimos una avanzada. Esto fue un plan de familia. La idea era comenzar una vida nueva, porque en Argentina la situación no estaba bien. Se dieron las circunstancias de que papi podía... Teníamos esta posibilidad de viajar y de instalarnos y quizás probar suerte en otro país. Y así lo hicimos. ¿Por qué te digo de avanzada? Porque vine con mi papá, con mi novio y mi hermano menor. Mi mamá se quedó como 15 días a ayudarnos a instalarnos aquí y luego regresó. Porque ella era como más temerosa. Bueno, si las cosas no funcionan, si no consiguen trabajo, claro. Vuelven a casa, digamos, en Argentina. Nunca se animó a dar el paso y abandonar todo el 100% allá. Pero iba y venía, mamá. ¿Y para ti los primeros pasos acá en el mundo artístico, cómo fueron? ¿Difíciles? Bueno, tampoco tanto, en realidad. Pero el primer año fue duro. Yo recuerdo el primer año porque llegamos sin conocer a nadie. Entonces, comenzar una vida de cero sin una red de apoyo, digamos, no es simple. Una sociedad que, aunque seamos vecinos, no somos parecidos. Tenemos formas de ver la vida bien diferentes. Hoy día yo ya me siento más chilena que Argentina. ¿Se discriminaba mucho más también? No sé si se discriminaba, pero sí me costó... ¿Hay como una obesidad contra la Argentina? Sí, antiguamente sí. Entonces era como que costaba empezar y costó... Cuando uno está sin trabajo también cuesta hacer relaciones. Hasta que empecé a trabajar como vendedora de ropa en una tienda en un mall. Ese fue tu primer trabajo en Chile. Ese fue mi primer trabajo en Chile. Y ahí ya, obviamente, conocí gente maravillosa, de las cuales son mis amigas hasta hoy día. Y ellas fueron quienes me guiaron y al final, de tanto compartir en la tienda, me dijeron, pero ¿tú qué haces? Y me digo, en realidad yo soy cantante. Me acuerdo que me miraron así como, cantante, tan tímida. ¡Cantá algo! Muy tímida. A ver, canta algo. Y dice que empecé a cantar y otro día nos acordamos de eso. Y dice, pero cantás de verdad, me decían. ¿Y por qué no trabajas de eso? ¿Qué estás haciendo acá? Digo, porque no conozco Chile. No sé dónde puedo comenzar a golpear puertas. Y ellas me llevaron a Los Pava. En esa época estaba de moda el barrio Suecia. Y ahí consigo mi primer trabajo como cantante. Y ahí comencé a trabajar todas las noches. Fue ahí justamente que me vio un productor de TVN para invitarme al casting de lo que luego sería Rojo. Y ahí comienza toda la historia que ya la gente conoce. Rojo, marcaste un hito porque eres la primera ganadora de Rojo. Sí. Porque hubo tantos Rojos después. Muchos Rojos, pero yo de la primera generación. Tú eres la primera. La primera generación, claro. La estrellita ahí. Así es. Yo partí, cuando me ven en este pub cantando, me invitan a ser parte del casting. Un casting que yo pensaba que era de 10, 15 personas. Cuando llegaran 1.200 cantantes. Y dije, bueno, ya estoy acá. No queda otra que audicionar. Y fui seleccionada. Al principio habían seleccionado 50 personas. Sabíamos que eran 12 en realidad los participantes. Y fui pasando etapas, etapas, hasta que quedé dentro de los 12 titulares. Y así partió el programa. Un programa que claro, el canal en esa época estaba apostando mucho. Un programa también que nace de una idea del canal. Que venía obviamente con influencias de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Recordemos que estaba de moda Operación Triunfo en España. Que había sido todo un fenómeno. Pero acá le agregaron su toquecito chileno también. Y competencia también de bailarines. Y la capilla. Y la capilla. Todas esas cosas bien que marcaron. Una vez por capilla, ¿no? Una vez. Una vez. Sí. Qué grande. Solo una vez, sí. Que yo creo que me mandaron porque se dieron cuenta que no había ido nunca. Y me dijeron, vaya capilla. Ok, va va capilla. ¿Tienes buenos recuerdos de rojo? Muy buenos. Los mejores. Yo creo que fue una etapa de mi vida donde disfruté. Y hablando un poco de la niñez, de esa falta quizás que no tuve tanto en la adolescencia. De compartir con gente. Aunque no eran de mi vida, era un poquito más chico. Yo era la más grande en esa temporada. Tuve esto de compartir todo el día con gente más parecida a mí, con los mismos gustos. A todos nos apasionaba el arte. Entonces fue una etapa donde yo disfruté. Disfruté de compartir, de aprender también de mis compañeros. De aprender también de Chile, porque en esa época el hecho de entrar a las 10 de la mañana y salíamos a las 9 de la noche. Entonces estábamos todo el día ahí y descubrí un poquito más al chileno y ahí fue mi relación mucho más fuerte con este país. ¿Te hiciste buenos amigos? Muy buenos amigos. En esa época éramos muy amigos con Lea, éramos muy amigos con la Caro, con la María José, con la mamá de María José, con todos en realidad. Miguel Ángel también éramos muy amigos en esa época, con los bailarines, con Rodri, Raúl, que era el otro argentino que era bailarín, que trabajaba conmigo en la tienda el Raúl. Y yo le conté del casting cuando ya estaba cerrado y se fue de un cupo no sé de qué y me dijo ¿por qué no me llamaste para cantante? Y vos cantás? Le dije, no, pero hubiese ido a audición animal, pero ¿cómo vas a ir a la tienda? Dice, pero avísame si hay casting de algo. Un día llegó a la tienda y le digo, ¿sabes que quedó un cupo vacío de bailarines? No, yo bailo, me dijo, cara dura de aquello, argentino. Y llegó a estar entre los cinco finalistas de cara dura que nada. De esa amistad me imagino que muchas no se conservan hasta el día de hoy porque pasan los años, cambian las vidas. Sí, todos hemos hecho vida, claro. A todos nos pasa de cierta forma, pero ¿mantiene alguna? Sí, de vez en cuando nos juntamos con el Lea, es con el que más amistad tengo. Con él somos de juntarnos más en familia, yo conozco a su esposa, él conoce a mi esposa, conozco a sus hijas. Ahí está mi matrimonio, él me invitó a su matrimonio. Y con los demás, más que nada nos juntamos en eventos. A veces compartimos los mejores recuerdos y lo pasamos bien. Quería preguntarte directamente, porque había muchos rumores en algún momento con Carola Soto. La Carola. ¿Qué pasó con Carola Soto? Tuvimos un distanciamiento por un comentario que en algún momento ella hizo de índole personal. Y nada, nos distanciamos, pero hoy día todo bien. Incluso estuvimos hace dos semanas atrás compartiendo varios días en eventos y nada, ya pasó todo. Una polémica que no fue nunca. Súper buena onda. Súper buena onda. Sí, aparte nos queríamos mucho con la Caro. Éramos de, en esa época era una de mis mejores amigas. Aparte vivíamos cerca, éramos de viajar en el metro juntas, entonces de compartir. Y éramos bien partner. Y eso, obviamente, aunque pueda haber un distanciamiento, no se pierde. En algún momento se unen de nuevo cuando se topan en eventos. Sí, yo la quiero mucho a la Caro. ¿Cómo recuerdas también tu posterior paso, o sea, cuando terminó Rojo y seguiste con tu carrera ya artística, de lleno? ¿Cómo fue? Porque me acuerdo que, si no me equivoco, el mismo de todo a todo en Canal 13 lo dijiste con Martín, que sufriste un poco de discriminación por parte de la radio específicamente. Sí, y yo lo comenté, no pensé que iba a causar tanto porque eso fue, estoy hablando del año 2005, 2006, cuando obviamente Chile era diferente. No es la misma situación hoy día. Me acuerdo que yo estaba trabajando ya en esa época con un sello independiente y teníamos, habíamos grabado un disco precioso, lindo, que teníamos para empezar a la promocionar, contratada, obviamente, el sello discográfico Promotores. Y yo veía que no había respuesta, no había respuesta, no había respuesta. Hasta que un día yo le digo a mi jefe, vamos a conversar qué es lo que realmente está pasando, mi hijo. ¿Quieres que seas sincera? Nosotros no queremos decírtelo, pero esto es así. No quieres que suenen tú de la radio porque como eres lesbiana, ellos sienten que no es el público con el cual se identifican los oyentes de la radio. Y yo dije, me parece lo más estúpido que he escuchado en la vida. Y así pasó el tiempo y con eso me quedé. Obviamente luego yo seguí desarrollándome en otras cosas. La música nunca la he dejado de lado. Yo he seguido haciendo discos de manera independiente. Afortunadamente la radio ya no lo era todo. No lo era todo. Hoy día tenemos mil plataformas diferentes donde ya no dependemos de nadie. Y aparte el mundo ha cambiado. Ya eso no es un tema, todo lo contrario. Pero ¿tú sabes que ya no sigue pasando o puede que siga pasando? Porque yo creo que eso fue lo que llamó mala atención. No, yo creo que ya no está pasando. Ya hemos cambiado. Yo creo que eso. Ojalá que no volvamos nunca a mirar atrás y que eso sea algo que se repita. No, ya no pasa. Y por suerte no es así. Oye Jime, a nosotros que nos gusta harto el amor. ¿Cómo está el amor? A nos gusta el amor. Sí, nos gusta el amor. Nos gusta harto el amor. Me encanta. ¿Cuánto lleva? Firmaste el Acuerdo Unión Civil. Acuerdo Unión Civil ya llevo cuatro años y medio. Me casé en el año 2018, febrero 2018. Y bien felices, felices. Hace poquito estábamos conversando y me decía mi esposa. Oye Jime, es verdad. Que ya llevamos ocho años juntas. Y me dice, como que yo estoy más enamorada que antes. Me decía, digo, bacán mi amor, eso bacán. Dice, es que uno siempre tiene el prejuicio de que pasan los años y uno va perdiendo el interés. Y va perdiendo. Dice, y es mucho más fuerte ahora de que cuando comenzamos. Digo, lógico. Y a medida que pasan los años va a ser... Yo creo que cuando el amor es verdadero, eso crece año a año. Yo todavía también sé como tú de que creo en esos amores para toda la vida. Y te gusta la intensidad también, ¿no? Me encanta. Si no hay amor intenso no existe. Obvio. Aparte va mutando el amor, yo creo. Que no es la misma relación que yo tengo con mi esposa de cuando recién comenzamos. Donde era todo, ay, pasión y pasarlo bien y todo eso. A medida que avanza el tiempo te das cuenta que vas haciendo familia y la relación se va modificando. Ya es otro tipo de conversaciones que tenemos, ya es otra manera de llevarnos. Y que eso es grato. No solamente porque va avanzando la relación, sino que también uno va cambiando. Aunque uno diga nunca cambia la vida. Sí. A medida que pasan los años, la misma experiencia que tienes en el día a día, te va cambiando. Y te vas formando y ya somos más adultas. Yo ya soy adulta. Ella era casi una niña cuando la conocí. Tenía 23 años. O ella es una mujer de 30 y tantos. Entonces es como, obvio que va cambiando. ¿En algún momento te afectó la diferencia de edad? No por ti en lo personal, sino que de repente por comentarios. Porque sabemos que la gente me da mal en redes sociales a veces. No, por lo menos nadie me dijo nada. Me lo hagan ahora un poco eso. No, si lo dijeron, bueno, qué bueno que no me entendí. Pero no, nunca fue un impedimiento. Pero como te digo, a medida que ha pasado el tiempo, creo que nos llevamos mucho mejor por eso mismo. Ha ido madurando juntas. Claro, hemos ido madurando juntas e incluso ha ido madurando la relación. Y eso hace que sea mucho más fuerte que antes. ¿Piensan en casarse por el matrimonio igualitario de repente? Porque de repente no es lo mismo. Sí, lo hemos conversado. Pero más que nada, porque nosotros todavía queremos ser mamás. Entonces, si queremos ser mamás, ahí necesitamos casarnos. Porque yo también quiero que lleve mi apellido. Yo también quiero tener injerencia en eso. Si con el acuerdo civil todavía no tengo esa posibilidad de poner mi apellido y yo ser parte de la familia, digamos. ¿Pero esa era tan importante el matrimonio igualitario? Esa es la diferencia. Una de las diferencias más grandes que existe entre la unión civil y el matrimonio. ¿Y el ser madre cómo lo han ido viendo? Porque también ha sido difícil. Seguimos, seguimos. Es difícil. Es una lucha. La ilusión siempre está, pero seguimos con los intentos. Hasta ahora no nos han funcionado. Son angustias que hemos tenido que ir viviendo, pero entendemos que esto es así. Hay gente que se le da y hay otras que no, pero no bajamos los brazos. Familias son iguales. Familias somos iguales. Ayer lo conversábamos justamente. Vamos a seguir intentándolo hasta que podamos. Y si no se da, nosotros somos familia igual. Nos encantaría ser madres en todo caso. Eso sigue ahí. No vamos a bajar los brazos. No vamos a bajar los brazos. No vamos a bajar los brazos. Pero si nada, ya vamos... Ya pasamos. Ya pasamos eso. Sí, sí, sí. Pero eso, igual siempre vamos a ser familia. Yo le digo, bueno, si no se da por algo son las cosas y seguiremos siendo tú y yo. Que no tiene nada de malo tampoco. Eso es. Jimen, te quiero agradecer por este tiempo con nosotros acá en tu nueva casa. Muchas gracias. De repente, si a ti te hubiese gustado seguir trabajando como en el Matinal Sabores y en Canal 3 al mismo tiempo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, estuvimos en conversaciones con el canal cuando surge esto de Juego Textual. Como te digo, para mí fue un llamado maravilloso. Estoy muy feliz de que me hayan tenido en cuenta. Estoy muy feliz de ser parte de Juego Textual. Como te digo, es un paso adelante. Yo siento, para mí, como profesional, obviamente le tengo mucho cariño a Zona Latina. Estuve en el canal cinco años. Hizo programas preciosos como Concuerdas conmigo. Donde tuve el privilegio de entrevistar a muchísimos artistas, casi todos los artistas de Chile. Y te has desarrollado harto también como animadora. Mucho. Yo creo que, claro, que también me forjó. Y el hecho también de estar en Sabores, un programa diario, que vamos en vivo y en directo, te da un training que les agradezco. Porque he aprendido mucho a su lado, un equipo también maravilloso. Dejo gente muy entrañable en el canal, pero las puertas están abiertas. No se dio la posibilidad de hacer las dos cosas paralelas, pero sí quedaron las puertas abiertas. Así que si en un futuro me ven nuevamente también en Zona Latina, es porque obviamente quedamos en muy buenas relaciones. Además que también te vemos en Conectados, que es un programa que lleva dos años, lo hablábamos detrás de la cámara, delante, harto. Harto tiempo, doce años, haciendo Conectados con Jorge, con Jorge Evia, que también es un programa que adoro. Así continuamos, somos el mismo equipo desde que partimos. Seguimos brindando lo mejor de nosotros para todos los chilenos y latinos repartidos en el mundo. Y ojalá que sigamos sumando años, en eso estamos. Y que te siga yendo excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación. Y ustedes vean Juego Textal, pero sale pronto. Pero por supuesto, prontito, prontito. No le vamos a decir cuándo, ya sabemos cuándo. Pero no podemos decir nada, sé que es muy pronto. En octubre va a ir en horario estelar, ahí en la noche, después las noticias. Así que atentos, va a ser un programa muy entretenido para que ustedes puedan disfrutar de algo diferente también en las noches, de conversación y conocer seguramente a muchísimas figuras de nuestro país en otro ámbito, rodeado de estas ocho mujeres, ahí que los bombardearemos a preguntas. Queremos conocer más de ustedes. Muchas gracias. ¡Api, precioso! ¡Api, precioso!